Foto, Instagram, arroba Kensington Royale, su nombre es Nicolás Van Katsem y es amigo cercano del príncipe Carlos y sus hijos, William y Harry. El pasado lunes el príncipe Louis de Cambridge, el menor de los tres hijos de Kate y William, fue bautizado y a la ceremonia acudieron importantes miembros de la realeza, excepto la reina Isabel quien por cuestiones de agenda no pudo asistir. La ceremonia se realizó en el templo de Street, James Palace, donde seis padrinos acompañaron al príncipe Louis quien ya tiene dos meses, en su ceremonia bautismal, pero lo que más ha llamado la atención ha sido uno de los padrinos quien por su gran atractivo y elegancia ha desprendido los suspiros de todas las mujeres alrededor del mundo. Te contamos un poco de quien es Nicolás Van Katsem, hasta hace poco ostentó el rango de mayor dentro de la armada británica, donde sirvió a la familia real desde muy joven. Debido a esto, desarrolló una relación muy cercana con William y Harry, pero también la tiene con el mismo príncipe Carlos quien por cierto es padrino de uno de sus hermanos. Leer más tierno y elegante, así fue el bautizo del príncipe Luis aunque actualmente no ostenta el cargo de mayor sino que está a cargo de la caballería del Casa Real y además se dedica al desarrollo internacional de negocio según medios británicos, todavía mantiene una cercana relación con los herederos al trono. Por otro lado, Nicolás está casado con Alice Van Kustem y también es padre de Grace, la niña, gruñona, que se volvió viral en las fotos de boda de los duques de Cambridge por cubrirse los oídos durante los fuegos artificiales de la ceremonia. El resto de los padrinos también son amigos cercanos de la pareja real. Entre ellos los amigos de William I. Pelley, Harry Aubrey Fletcher y Lady Laura Mead, y de parte de Kate asistieron Hannah Carter y su prima Lucy Middleton. Da clic en el siguiente enlace para conocer al guapo padrino del príncipe Luis, https 2. barra barra gu.gl barra 6 subrache 4 familia real bautizo príncipe Luis Kate Middleton reina isabel padrino Nicolás Van Kustem.